A 72 horas de una nueva final entre Indú y Cuba por tercer año consecutivo, somos deportes, llegó hasta la casa del elefante y hablamos con los protagonistas que nos contaban sus sensaciones acerca de este gran duelo. La verdad que es una ventaja bastante grande, pero también te juega un poco en contra de la cabeza, porque tener un hombre más no significa que vayas a ganar, así que bueno, no nos relajamos y por suerte pudimos ganar. En cuanto ya pensando en la final del sábado, ¿cómo están preparando? ¿Cómo se sienten ustedes? Sabemos que va a ser un partido muy duro y bueno, nos queda una linda semana por delante para preparar bien el partido y salir con la cabeza al 100%. Nosotros tenemos que ser fieles a nosotros mismos, a nuestro juego, a doblegar, a ser sinceros en nuestro juego, como te decía, y tratar de jugar lo mejor posible con sacrificio, porque es un partido durísimo, Cuba es un gran equipo y bueno, hay que meterle duro. Y Cuba lo vimos el otro día, defendió muy bien, tiene un buen pack de forwards, bueno, los tres cuartos también, no es mi tema, ¿no? Pero nosotros tenemos que doblegar, ¿no? Nosotros mismos los forwards, nuestros forwards, nosotros tenemos que estar mucho mejor. La verdad que en forma general, a un equipo tan bueno como Cuba le tenés que ganar en forma general, no se puede ganar en line solo en una cosa, la verdad que tenemos que estar completos y hay que ganar, si somos mejores, hay que ser mejores en todo. ¿Influye que hayan tenido muchos choques con Cuba estos últimos años, sobre todo en las finales, que es más importante? Yo creo que cada final es una final distinta, se vive distinto y hay que jugarla y bueno, y nada, y dejar todo. Sabemos que Cuba es un equipo batallador, como Belgrano no se entregan fácil y creo que el partido va a estar en el tackle, en las ganas y se lo va a llevar el que más gana de ganarlo tenga. Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a Uces. ¡Gracias!